... ... ... ... ... ... ... Ahí los muchachos ... No, no, ahí le están revisando a ver si tiene agua en radiador. Sí, sí. Ah, debe tener porque miraron dos veces y no le echaron. Y vamos a ver si dura el zuncho, lo levantamos. Ah, ahora sí viene lindo. Porque está lleno de agua y no le abrieron el baúl. Le tendrían que abrir el baúl. No se avivaron, ¿no? Abrir el baúl porque está hasta las tosca de agua. Igual le va a levantar, no le va a levantar. Ahí viene lindo, ahí viene lindo. Ahora sí, ahora sí, el segundo. Bueno, ya salió el segundito. No se va a que voltee. El zuncho. Fijate a ver cómo lo vamos a dejar. Capaz que se da vuelta, ¿eh? Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, ya sacamos una fotito y nos vamos a carajo. Bueno, listo. Trabajo terminado. El arroyo limpito. No hay más auto. No hay más auto. No hay más auto. No hay más health. No hay más auto. No hay más auto. No hay más auto. La cobertura periodística Lo golpearon ahí, ahí hay pedazos de restos